Ya tiene como unos 15 días, yo creo, más o menos. ¿Hicieron la sangre y metieron el tubo? Metieron el tubo, pero no taparon los hoyos esos. Allí ya le echaron tantita tierra, pero un carro se le quebró también ya allí. Sí, es que quedó la onda esa y cuando dan vuelta es cuando se friegan. Allá en aquel lado está.